Ah, Messi Iglesias, ya he jugado a alguno tuyo, me acuerdo perfectamente de tu nombre. Me acuerdo porque te dije Gilberto, ¿no? Diez segundos no pares, Messi Iglesias. A ver qué tal está tu diez segundos. Espero que no sean diez miders en diez segundos. No creo, ¿eh? Ouch. ¿Shell Jump? Ah, va, 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 va. Sí, sí tiene un mider. Órale, va. Diez segundos no pares, ahí está muy bien tu nivel Messi Iglesias. Cortito, pero divertido, me gustó. Bonito nivel. Camino del Cascarón, pura vida. Alance R, 0,03% de dificultad. Que empiece lo bueno. Que empiece lo bueno. ¡Fa! ¡Fum! ¡Fa! ¡Rayos! Pensé que lo iba a pasar en la primer vida. No, mi buena, ahí era. Esa era la buena. Vámonos, mira, este está bueno. ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Y se acabó! Cuatro segundos me quedaron. Muy bien, muy bien, Alan. Te la debía, ¿eh? Tenía rato que no me pasaba un nivel tuyo. Gracias, gracias por pasarme este. ¡Ah! Muy bueno. ¡Fum! ¡Ah, no manches! Le dejamos la estrella al buen Alan. Miren. Este nivel se lo dedicó a Z7, al parecer. El José. Yoshi level for my dad, for my body. De Z7. ¡Ah, miren! Y ya se lo pasó. De hecho. Vamos a jugarlo. Por el José. Yoshi level for my body. Agarramos al Yoshi. Nos dejamos caer. ¡Uy! A ver si no está increíblemente justo esto. Lo bueno es que el primer salto está fácil. Solo te dejas caer y ya. ¡Ah, chale! No, no está tan complicado eso. ¡Ay, al fin! Muy bien, eso no era así. Bueno, al menos creo que ya me salió varias veces eso. Muy bien. ¿Para dónde? Muy bien. Ahora va a ser en un trampolín. ¡Checkpoint! ¡Qué bien! Fue rápido ese checkpoint. Ahora va a ser en una tortuguita. ¡Qué loco! Ahora va a ser en un Poe. ¡Ah, ya entendí! Agarramos el Poe. Matamos. Matamos a la planta. ¡Y tuvo! Va, que va. Eso fue corto. Muy bien. ¿Y ahora qué? No, llegué. No, llegué. Llega. Bien. Esta es una puerta reset, ¿no? Aquí solo hay que subir con la bomba. Pero vete para el otro lado. ¿Qué sigue? No, llegué, tú. Lo voy a hacer saltos en la P. A lo menos que aquí se hay reset. Con un demonio, ¿cuántos son? Son como cinco. Va, que va. Solo son cinco. Por esto se... Por esto chocan los saltos en la P. Porque no salen, no salen. Al fin, checkpoint. No me salió. Puerta reset. Estúpido. Salió volando el Yoshi, tú. No, murió Yoshi. Salió volando el C. No. Ya, Yoshi, párate. No manches. Vámonos. Qué horror, ¿eh? Bien, ¿qué procede? Creo que ya sé qué procede. Aquí dice run. Aquí dice que te agaches. Ah, no manches. Y aquí tenemos que llegar con Yoshi. No olvides salvar a Yoshi. Va, 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 va. Aquí no somos asesinos de Yoshi. Ok, otra vez. Fum. École. Se va a morir Yoshi. Se va a morir, 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 se va a morir. Oh, no se murió. Pensé que sí iba a salir de Yoshi el... El Mario, pero no. Muy bien, José. Me gustó tu nivel. Sufrí con la parte de las P's, pero salió. Ah, me duele un chorro el dedo. Va, que va. Entonces vamos a jugar este. Multi Wall Jump número 2. Vamos. Ah, ahorita juego el tuyo, Snake, también. Bien, Anita. Te puedo ver si las monedas son necesarias. Muy bien, esto es así, ¿no? ¿Va, qué va? Uy, nonita. Ah. Con un spin pude haber pasado fácilmente ahí. A ver. ¡Qué menso! Casi me quedo a otro lado otra vez. Muy bien. Ahora, aquí hay dos caminos. Vamos por acá. Creo que aquí había una moneda, ¿no? Sí. Oh, oh, oh. Un super soft block ahí arriba. Aquí no se puede pasar. A menos de que hayas agarrado todas. Muy bien. Ya solo falta una. Y me imagino que esa está por acá, ¿no? Sí, ahí está. ¿Cuándo paso? ¿Cuando esté abajo o arriba? Ay, nonita. Ay, nonita. Ay, nonita. Ay, nonita. ¿Qué es el tubo? Tubo. Iiii. Checkpoint. Va, ¿qué va? Tubo. Ah, tubo. Oye. ¿Aquí hay algo? Oh, va. Un expendedor de... De esas cosas. Muy bien. ¿Qué diablos tenemos acá? Oye. Venga. Entonces aquí primero... Oh, shit. Ay, ahí hay una llave. Espérate. Muy bien. Creo que esto es así, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y ahora... Con spin. Con spin. Ah, ya entendí. Así. Estúpido. Estúpido. Ah. Muy bien. Ahora aquí... ¿Qué diablos va a pasar? Ahora... ¿Por qué dice que... Haga esto? No, manches. Órale. Nunca debí de haber perdido eso. Nunca debí de haber perdido la cosa esa del DC. Sí, sí, sí. Nunca... Sí, sí, ya. Ya, 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 ya. Y volamos. ¿Y esas monedas? Supongo que indican el camino. Va a ser troll. Va a ser troll. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Muy bien. Tubo. Checkpoint. Bien, bien, bien. Avanzamos. Y... Tubo. Y... Listo. ¿Y aquí qué, eh? No, se me va. Meta, meta, meta. Agárrala rápido. Bien. Ya. Uf. Se acabó. Menos mal que se acabó. Ja, ja, ja. No estuvo tan complicada la segunda parte. Creo que lo más latoso era esa parte de... Después de la bombita, ¿no? Ah, la estrella, la estrella, la estrella. Muy bien, muy bien. A jugar, pues. Vamos, qué tal está tu nivel, Pancho. Middle Flower. Middle Flower. ¿Qué significa? Uy. Se acaba el tiempo. Ja, ja, ja. La mate. Creo que debo de contar los disparos, ¿verdad? Me amenso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Fueron once disparos? Espero haber contado bien. Ah, qué triste. No. Espérate, espérate. Voy a perder. No. Última vida. No. 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 El peor Yatanay de la historia No puedo creerlo Sin palabras No manches Se sintió feo Me sentí como en el de Richard El otro día Vientos Corre Me quedan 6 segundos No sé si lo voy a lograr ¿Qué? 5 4 Si lo pasé Me salieron 2 segundos No manches La vez pasada el Yatanay horrible que tuve Se me acabó el tiempo Y ya había llegado Bueno, ahí está, Pancho No manches Salió Le dejamos la estrella al buen Pancho Gracias Gracias Pancho por pasarme tu nivel Gracias por ver el video Vamos a ver No madame No mahes No ma capaz No ma хороший No ma No ma No ma